Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó No hay trabajo en el bosque de la lluvia Desamparado se curó por causa de una buena acción Hoy nadie lo repudia, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya I hear the words of secret code The baby play and it please the Lord But do you really care for music, do you? I don't like this, the fall, the fear The mind not fall, the mid-julie The bad girl can compose Aleluya, aleluya, aleluya Un ateo que decidió creer y un niño hoy tiene de comer Hoy donaron a la iglesia una fortuna Que la guerra pronto acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, 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 aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya